Mañana con 6 minutos y ya estamos de regreso aquí en TN contigo en esta mañana de miércoles, mitad de semana, mi querida Kenia. El ombligo de la semana recibe hoy a una autoridad. Estamos con el alcalde de Los Prados, don Maximiliano Ríos Galleguillos. Bienvenido. Bienvenido alcalde. Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gusto es nuestro. Días intensos, me imagino ya previo a la Navidad. Me imagino que el municipio también está haciendo importantes actividades durante estos días. Sí, particularmente la comuna está de aniversario en diciembre. No me digas. Estamos cumpliendo 34 años. Vamos a tener una actividad muy importante que está dirigida a los adultos mayores y también a los jóvenes. Vamos a tener a los Ramblers, aprovecho de decirlo, el 29, el sábado de 29, a partir de las 19 horas. Y nos reciben a todos allá. A todos, porque va a ser el aire libre ahí en el fuente municipal. Para el carrete en Los Prados, entonces. Ya lo saben. 34 años estamos hablando de una comuna bastante joven. De una comuna muy joven. 1981, ¿por qué? 1981, donde se divide la comuna de Apuagüel. Primero fue Arranca. Ya. Hasta el 75. Luego pasa a ser Pudahüel completo y el 81 se divide entre Pudahüel, Cerro Navia y Los Prados. Ah, perfecto. Me imagino que como es una comuna joven, todavía hay muchos espacios de desarrollo que no se han completado. ¿Cuáles serían? Sí, la característica de Los Prados es que está densamente poblada, somos cerca de 96.000 habitantes. Tenemos pocas posibilidades, ¿cierto? Desde el punto de vista de la vivienda, a pesar de que tenemos algunos proyectos. La particularidad también es que estamos muy cerca del centro de Santiago, a 10 minutos. Tenemos 8 estaciones de metro, la verdad es que son 5 nuestras, pero las otras 3 están cruzando la calle de las comunas vecinas. Entonces, es una comuna dormitorio, las personas van, precisamente trabajan durante el día y duermen en la noche. Pero hay mucha participación, la gente es muy intensa en eso. Quiero aprovechar también de mandarle un gran saludo a la familia evangélica de Los Prados, que son muchísimas iglesias que están en permanente contacto con la comunidad y también con nosotros, con el municipio. Bueno, y la comuna de Los Prados ha sido pionera en distintos aspectos y justamente en el área de la educación han sido uno de los primeros en entregar los colegios. Sí, exactamente. Fuimos los primeros, la verdad, esto se concretó el 1 de marzo del año en curso, junto con Coquimbo Andacoyo. ¿Qué es lo que ocurrió en el territorio? Precisamente el servicio local se llama Barranca, el servicio local Barranca que agrupa a los colegios de Pudahuel, Cerro Navia y Los Prados. Hoy día es el servicio local Barranca que depende directamente del ministerio. Algo que hemos estado buscando los chilenos y chilenas durante muchísimo tiempo está en ejecución, ni siquiera en marcha, ya está con un rudo distinto y están operando de esa forma. ¿Qué significó para el municipio este cambio? Bueno, para nosotros igual significa cierta nostalgia, porque particularmente yo, que estuve 14 años a cargo de los colegios, antes de ser alcalde. Bueno, tengo una relación muy estrecha con la comunidad, las comunidades educativas, con los profesores, con los mismos apoderados. Y aquí lo que hay que lograr es que en algún minuto la institucionalidad permita que siga existiendo este vínculo entre el municipio y los colegios, porque los colegios siguen estando ahí y son de la comuna. Las comunidades educativas son nuestras familias. Entonces, tenemos que llegar ahí a un gran acuerdo también con los alcaldes vecinos, con los alcaldes de Puebla, Puebla y Estronavia, cómo instalamos una nueva red para este nuevo servicio. Pero, claro, se dice por ahí que es como una pérdida de poder, ¿cierto, los alcaldes? Yo no lo veo de esa forma. Creo que ahora como alcalde he ido muchísimo más a los colegios que antes como secretario general de la Corporación. Bueno, es que claro, usted estuvo mucho tiempo también. Claro, y uno entra con más libertad, porque la verdad es que entra a los colegios, ¿cierto?, con la responsabilidad de ser el alcalde, pero no con la responsabilidad de administración. Claro, claro. Uno va con, tal vez, con mayor alegría, ¿cierto?, a... Menos preocupaciones, claro. Hay un que no lo frichas, no sé. Pero en ese sentido, la comuna de Loprado, me interesaría saber cómo está configurada, porque fíjense, imaginemos una comuna de 6 kilómetros, donde viven casi 100.000 personas. Exacto. O sea, es realmente densa la densidad poblacional, valga la redundancia. ¿Cómo está configurada? ¿Quiénes viven en Loprado? Mira, nosotros tenemos en la comuna de Lía cuatro territorios. Tenemos cuatro CESFAM, consultorios denominados íntimamente. Ahí hay 13 colegios, ¿cierto?, que son parte de este... Hay, como les decía, 60 iglesias evangélicas. ¡Guau! Hay cerca de cinco iglesias católicas. Y también otros creos. El mundo mapuche está instalado, ¿cierto?, porque tienen ahí su ruca mapuche, donde va la machi. ¡Ay, ¿en serio? De forma permanente. Ahí en el ex mundo mágico. Muchos de los más antiguos se acordarán lo que significó el mundo mágico que está instalado. El ex mundo mágico está instalado en nuestra comuna. Hay una gran población de adultos mayores también, que nosotros nos hemos estado preocupando muchísimo de ellos. Hoy día tenemos una novedad. Los adultos mayores han tomado todo por las astas y han dicho, mira, alcalde, nosotros queremos que nuestros derechos queden por escrito. Estamos trabajando en la ordenanza. ¡Qué bien! También hace poco estamos inaugurando el servicio de traslado a los adultos mayores al interior, también aprovechando que es una comuna pequeña, al interior del territorio, poder trasladar a los adultos mayores a los consultorios de forma gratuita. Porque eso significa que los adultos mayores que tienen bajo ingreso ahorran recursos, ¿cierto?, y tienen una mejora del servicio importante. Yo creo que una de las grandes problemáticas, y que es transversal, no solamente se da para la comuna de Lóprado, yo creo que en el 90% de las comunas en Chile es la seguridad. ¿De qué forma el municipio aporta a que aumente la sensación de seguridad en los habitantes? Mira, la seguridad es un tema que hoy por hoy está en primer lugar en las preocupaciones de los chilenos. Eso es indiscutible. Y lamentablemente se asocia a la mayor seguridad, también a mayores ingresos. Hay que recordar que la comuna de Lóprado, una comuna de sector poniente, tiene cerca de 100.000 pesos per cápita, ¿cierto? Y la comuna de sector oriente tiene más de un millón de pesos per cápita. ¿Cuántas diferencias? Sí, salió ayer el informe, ¿cierto?, de seguridad. Y obviamente los resultados son que en las comunas que tienen mayores ingresos, la sensación de seguridad aumenta. Y en las que tienen menos ingresos es al revés. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Porque de todas formas, a pesar de no tener ingresos, tenemos que seguir trabajando en este tema, porque es una preocupación esencial. Por ejemplo, nos juntamos con Carabineros hace un tiempo atrás, y vecinos del eje más importante de Lóprado, que es San Pablo, Neptuno, donde hay mucho comercio, mucha concentración, y ahí pudimos instalar un módulo de seguridad permanente, fijo. Entonces, hay Carabineros durante las 24 horas, y eso ha significado mejorar los niveles de seguridad de ese sector. Ahora, ahora bien, hay iniciativas, ¿cierto?, como por ejemplo, que vamos a desarrollar, me parece que mañana, vamos a entregar pulsera a los niños, ¿cierto?, porque como hay gran concentración, tenemos una feria navideña, que son cerca de 2.000 puestos en la comuna, por lo tanto, tenemos seguramente temor de que los niños se pierdan. Y por eso queremos entregarle una, junto a Carabineros, a las familias, para que le pongan una pulsera a los niños, ¿cierto?, y ahí con los datos de su padre, y todo lo demás. Bueno, y además, también hemos estado trabajando en los temas de incentivar la denuncia, porque también hay una cifra negra. Hay muchas comunas, las cuales nosotros estábamos en esa situación, que la gente no hace la denuncia porque tiene desconfianza del sistema, desconfía o de los tribunales, o desconfía o de Carabineros, o del municipio. Bueno, hemos intentado, con visitas del fiscal a terreno, con visitas de la comisaria y el municipio a terreno, de que las personas sí hagan la denuncia. Porque si no se hace la denuncia, el delito nunca existió. Sí, 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 no se es. Por lo tanto, ayer también salió que está Pudahuel primero, segundo, estamos nosotros, una mala noticia. Pero también tiene que ver con eso, con que los habitantes de Lóbrado se han atrevido más a hacer la denuncia, particularmente con este modo de seguridad que está al alcance. Y en ese sentido, ¿cuáles son las principales denuncias? ¿De qué sufre, de qué adolece en materia de seguridad Lóbrado? Sí, principalmente el robo con violencia, el robo en casa no habitada también. ¿Qué pasa con el narcotráfico? Bueno, también la comuna también tiene ese problema. Nosotros estamos trabajando intensamente, tenemos una línea directa con la fiscalía, donde como las personas se asustan, porque cuando se trata de narcotráfico no se puede hacer la denuncia, tienen dificultades por su seguridad, finalmente la hace el municipio. Yo represento a las personas que tienen datos y antecedentes y se los dirijo a la fiscalía. Y la fiscalía, ¿qué es lo que hace ahí? Con esos antecedentes ordena a la policía a investigar. El año 2017 tuvimos 25 denuncias, bien importantes, y las cuales podemos sacar adelante 6. Ahora, bien interesante entender esto, porque si es que finalmente las policías entran al lugar donde se supone que hay droga y no encuentran, hay una pérdida de recurso importante. Entonces es un trabajo que se hace muy puntilloso, sistemático, para que resulte finalmente. Que sean denuncias serias. Que sean denuncias serias. Bueno, dentro también de las problemáticas frecuentes en nuestro país, y ya lo deslizamos un poco contando el apoyo que ustedes entregan a adultos mayores, pero específicamente el área de la salud. ¿Cómo está funcionando la salud en Loprado? Mira, nosotros tenemos muy buenos números en el área de salud. Tenemos 4 consultorios, un centro de salud mental, también tenemos un SAR, un SAPU de alta resolutividad que inauguramos el año 2017. Eso es importante, que sea de alta resolutividad. Claro, ¿qué significa? ¿Es la imagen que estamos viendo esta, la inauguración? Exactamente. Eso significa que las personas hoy día, que tienen alguna enfermedad de baja complejidad, que puedan ser atendidas efectivamente ahí en el box, y finalmente evitar que sean derivados a la red hospitalaria. Antes ocurría que eran derivados a la red hospitalaria, y estaban ahí 3, 4, 5 horas, esto es complicado. Ahora tenemos ahí el SAPU de alta resolutividad para atenderlo en situ. Bien. O sea, pero que sea alta resolutividad estamos hablando de que no hay grandes esperas en realidad. ¿Qué es lo que se puede hacer ahí? Sí, se pueden tomar radiografías de tórax, se pueden hacer exámenes de sangre. ¿Bastante completo? Claro, antes, cuando una radiografía de tórax, inmediatamente al hospital, y ahí está el paciente esperando. Y hay colapsado el sistema también. Y hay colapsado el sistema. Muy interesante en materia de salud, tener este tipo de centros, porque también esto disminuye la necesidad de movilización de los adultos mayores, que son los principales usuarios del sistema de salud también. Y permite también mejor atención en las emergencias. Así es. Bueno, ahí nuestros adultos mayores están disfrutando de este servicio. Es muy importante y relevante, porque yo quiero poner énfasis en el tema económico. Nuestros adultos mayores tienen pensiones muy bajas, y esto es un alivio importante. Así es, así es. Qué interesante el tema de la salud, porque cuando en una comuna hay buena educación, buena salud y buena conectividad, se considera que es un lugar donde la calidad de vida también es buena. Sí, bueno, siempre en salud, cuando ocurre alguna dificultad, algún imprevisto, uno como que inmediatamente pierde el punto. Es muy delicado esto, el tema de la salud. Entonces hay que estar permanentemente preocupado de cada uno de los detalles. Ahí se está mostrando también la farmacia comunal, que también es un alivio para los adultos mayores, donde obtienen medicamentos a más bajo costo. Una buena noticia, también le informé, es que hemos podido cancelar la deuda que teníamos con la Central Nacional de Abastecimiento, Senabás, que es una deuda nacional, todo el mundo tiene deuda, y nosotros después de mucho tiempo pudimos hacer este pago. Es un tema también importante, porque gran parte de los municipios de Chile están con deudas millonarias. Valparaíso, una deuda que le ha costado pagar. Viña del Mar también tiene otra deuda, que no se entiende mucho, debido a los ingresos que tiene por el casino. Me acuerdo que estuvimos aquí con el alcalde de Santiago. El alcalde de Santiago también nos dio una deuda millonaria. ¿Cómo está la situación financiera del municipio de Loprago? Mira, nosotros no tenemos grandes deudas, pero sí, por supuesto que, en general, yo creo que todos los municipios tienen deuda con el servicio de recolección de dos de residuos. Eso sí, tenemos deuda importante. También un poco con el alumbrado público, que son los servicios más importantes. Ahora bien, Loprago entregó la educación sin deuda. Sin deuda, un tremendo esfuerzo. Una de las razones que también motivó a Chile a entregar los colegios nuevamente al Estado es por la falta de financiamiento, por la imposibilidad que tienen los municipios de hacerse cargo de la educación. Una de las razones, hay muchas más. Y nosotros lo entregamos así, sin deuda. Hay que recordar, sí, que como un municipio pequeño y con pocos recursos, de hecho, el comercio es limitado. Nosotros juntamos, por decirlo de alguna forma, 350 millones de pesos al año por todo el comercio nuestro, por las patentes que van. Claro, eso es una patente que tiene una noción, porque 350 le puede sonar que es mucho dinero, pero en realidad para un municipio es poquito. No, resulta que otros municipios importantes, como el que se mencionó, Santiago, Pudahuel, solamente una patente comercial puede generar 100, 150 millones de pesos o incluso hasta 300 millones de pesos. Entonces hay una diferencia amismante. Usted dijo que me preocupó, ¿sabía? Me dejó preocupada. ¿Por qué? Porque dijo que hay problemas con el tema de la iluminaria y con el tema de la recolección de basura en materia de pagarle a los que realizan este trabajo. Sin embargo, está entendido que el mejoramiento de la infraestructura, de la luminosidad de una comuna, baja los índices de delincuencia, baja los índices de narcotráfico. Entonces, tenemos un problema ahí. ¿Cómo es que está haciendo para mejorar esto? Mira, el presupuesto de la comuna, sin considerar salud, sin considerar salud porque es una corporación, es aproximadamente 16 mil millones de pesos. Claro. Cambiar la iluminaria en lo prado cuesta 3 mil millones de pesos. Es decir, no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo con recursos propios. Ya, tenemos dos alternativas. Ir a buscar un proyecto en el gobierno regional o si no, lo que hacen todos los habitantes de Chile es que cambian su ampolleta antigua y ponen una iluminaria LED, ¿cierto? Y que es lo que ocurre ahí. Ahorro. Hay ahorro en consumo. Y la aspiración es pagarlo con ese ahorro al proveedor que nos entrega la iluminaria LED. El Estado ya terminó su vida útil. Eso fue el 2007, la última vez que cambió la iluminaria. Tiene tecnología antigua. La vamos a cambiar por LED y eso va a significar, por supuesto, mejoramiento de la calidad. Pero tenemos la posibilidad, como digo yo, de pagar con el ahorro porque no hay ningún municipio de esta característica que tenga 3 mil millones de pesos para decir ya, cámbianme la iluminaria LED porque la iluminaria no es solamente la ampolleta. Es todo un sistema. Es todo un sistema. En ese sentido también, mejorar la infraestructura de la comuna, con parques, con arbolización, con canchas, también disminuyen mucho los índices de... Mejoran los índices de seguridad. En ese sentido, ¿qué se hace? Porque tantos jóvenes en la calle, en vagancia, estimula también el narcotráfico. Sí, una gran noticia es que vamos a inaugurar la piscina municipal. ¡Ay, qué buen detalle! ¡Qué buen detalle! ¡Qué buen detalle! Eso sí, eso sí que es una notición. Estamos ya en la última etapa de entrega a la piscina, sacando los permisos. Tengo comprometido todo ahí para que en el mes de enero... Para el verano. En el verano. No sabemos si va a ser el 2 de enero o el 15, pero estamos... Bueno, este es un sueño de 30 años en Alopraín, Alopraíno, que hemos podido cumplir en este... Ahí aprovechándome surge un poco la duda porque como yo soy de Valparaíso, ahí no teníamos piscina municipal, porque tenemos el mar ahí mismo, no era necesario, entonces, ¿para qué? Pero una persona que es de Santiago y quiere ir a la piscina municipal de Alopraín, ¿cuáles son las exigencias? ¿Tiene que inscribirse en alguna parte? ¿Cómo es? No, la piscina va a tener, evidentemente, se va a hacer un cobro en algunos días de la semana para público en general, pero también vamos a tener gratuidad para distintos grupos etarios, adultos mayores, niñas y niños. de la comuna. La tarjeta vecina, algo así, para que se identifique. Pero va a estar abierto en el caso cuando todo es cierto que está abierto a toda la comunidad, no solamente va a entrar la persona que es de Alopraín, también puede ser un familiar de alguna vecina que obviamente tiene acceso. Tal como nosotros vamos de repente a otras piscinas de otras comunas. Que yo soy malo para la piscina, entonces como que me bajó la tentación. Yo estuve viendo hace poco invitada por la alcaldesa de Puente Alto en su centro comunitario. Es hermoso, tienen una piscina, tienen una orquesta infantil. Es muy lindo porque tú ves esa cantidad de niños separados de los problemas sociales recibiendo toda esta educación a costo cero y deporte a costo cero. Realmente es una gran iniciativa, los felicito por ello. Pero les quiero preguntar de nosotros los inmigrantes. ¿Cómo se llevan inmigrantes? ¿Pueden entrar a la piscina también? ¿Cómo? No, 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 no me pregunto, no. ¿Cuál es tu pregunta? Por Dios, por Dios. Pensé que era vincular al área por eso. O sea, lo que pasa es que al haber tanta densidad poblacional en Los Prados, me pregunto, ¿cómo es la convivencia del grupo migrante? ¿Tienen muchos migrantes en Los Prados? Mira, nosotros tenemos así la cifra 7.500 migrantes. Eso es cerca del 7% de la población. Estamos contaditos, entonces. De los cuales, la mitad de ellos son de nacionalidad peruana. Ah, ya. Y resulta que los peruanos están invisibilizados porque ya están instalados. Llevan mucho tiempo. Es decir, uno no se da cuenta. Claro. No se da cuenta que están. Y son ellos 3.500, la mitad, el 50%. Y después vienen, ¿cierto? La nacionalidad colombiana y la nacionalidad haitiana. Es decir, al revés, que uno podría pensar que no, que los haitianos son los que son más. No, no. Bueno, nosotros tenemos distintos programas ahí. Tenemos la oficina de migración en la municipalidad. Hemos trabajado los temas de traducción, ¿cierto? Sí. La enseñanza... Que es una gran barrera para ellos. La enseñanza de español, las que hablan creolés. Hemos estado haciendo también trabajo de integración con la OIM, la Organización Internacional para la Migración. También hemos recibido a los grupos más pequeños que son los venezolanos. Ellos son más pequeños. Ah, ¿en serio? Hay un centenar nomás. Sí, pero vienen mal, no se preocupe. Pero están llegando. Sí, van a llegar bastante mal. Bueno, y hemos hecho una actividad ahí bajo un principio, ¿cierto?, de que nosotros pensamos derechamente que es un derecho humano. ¿Es un derecho humano o son humanos con derechos? Profunda su pregunta, ¿qué es? Profunda su pregunta, ¿eh? Las dos cosas. Yo creo que el hecho de que sea un derecho humano no significa que la migración no pueda ser ordenada, si todos queremos que la migración sea ordenada. Usted ofrece una simbiosis, entonces, una, son derechos humanos, pero también organizamos la casa. El primero, es muy equilibrado. Sí, claro. Es la primera persona que escucho con ambas posturas. De hecho, lo destacable es que dentro de su comentario siempre ha deslizado que está muy mejor de la integración y eso creo que es positivo a nivel de comunidad. El mundo se hizo a propósito de las migraciones. Así es. Por supuesto. Qué interesante. Nos felicito al alcalde por ese pensamiento. A mí me dejó muy entusiasmado en la piscina. Me dejó entusiasmado, sí. De verdad, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, yo trato todos los días de nadar en la piscina, espero que nunca se me pinche porque la única forma para poder seguir nadando es que la mente... Antes de terminar con el alcalde, no puedo evitar preguntarle su conexión con el mundo evangélico. Dijo que habían 60 iglesias y nuestro canal es un canal Televisión Nacional Evangélica. ¿Cómo es el desarrollo de la iglesia en la comunidad y su interacción con la alcaldía? Mira, una de las iniciativas que vamos a desarrollar durante el 2019 es instalar la oficina de asuntos religiosos en la comuna. ¡Otro aplauso! Muy detalle. Pero claro, muy bien. Y bueno, uno de los miembros de la iglesia evangélica va a ser el encargado de su oficina. Ahora bien, yo quiero decirlo que... Bueno, no es casualidad porque yo conozco a Freddy, esto está muy vinculado ahí con la Fundación Betesta, el subsecretario ejecutivo. Pudo haber sido también de otro credo, quiero decirlo. Bueno, pero elegimos a Freddy porque él tiene un trabajo muy importante en la comuna, ha estado trabajando el de su fundación con el municipio y creemos que es un buen representante que sea más bien ecléctico, que tenga la capacidad de unir porque finalmente todos los credos tienen algo en común, que finalmente la palabra de Dios, Dios y todo eso. Así es que muy contento con esa elección y esperamos hacer un excelente trabajo el 2019 con Freddy, que es evangélico pero que está a cargo de los asuntos religiosos. Un fuerte aplauso por el alcalde Maximiliano Ríos que nos ha acompañado esta mañana y que entende contigo. Se ha sentido contento, le ha gustado el desayuno, fue poquito, pero no faltaron las galletas pero de todas formas otro día se las pasamos. Ay, alcalde Maximiliano Ríos galleguillo porque la joyuda de mamá nunca lo dejamos. Muy bien, te lo agradezco, muchas gracias. Hacemos una pausa y que entende contigo y ya regresamos. De pasar.